Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de Amor, a Ti la fe nos guía, a Ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de Amor, a Ti la fe nos guía, a Ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de Amor, a Ti la fe nos guía, a Ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de Amor, a Ti la fe nos guía, a Ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansios el alma de su ventura en vos, que encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de Amor, a Ti la fe nos guía, a Ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de Amor, a Ti la fe nos guía, a Ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de Amor, a Ti la fe nos guía, a Ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de Amor, a Ti la fe nos guía, a Ti gloria y honor. A Ti gloria y honor.